saludos saludos como están señores en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que la prótata es un organismo que tiene el hombre el cual debe tener cierto cuidado y en él vamos a conocer lo que son la anatomía entre otras cosas de la misma aquí la imagen se ve encima entre la vejiga y el colon o sea y el intestino la vesícula seminal la próstata van a producir lo que es no los esperanzos hoy decimos todos los otros del semen o sea que el semen es todo el líquido que se produce en esos sitios y luego los espermatozoides que ya si se produjeron en el testículo entonces continuando vemos que aquí le puso una imagen de una porcentaje normal si se fijan en la primera imagen en blanco y negro arriba se ve todo en blanco y negro y la próstata resaltada se ve cómo pasa el conducto el conducto seminal tanto como la uretra si ven abajo un cáncer de próstata ambos conductos se pueden ver inflamados y totalmente obstruidos realmente y a la derecha le puse ya una imagen un poquito más gráfica que si se fijan ese presiona un poquito lo que es la uretra que es el tubito que va por encima que es un poquito más como se dice más estrecho pero realmente lo que está en ese imagen más afectado es el conducto seminal o sea los conductos seminíferos y el conducto perdón la glándula seminal la glándula que está justo atrás que se ve pegadito a la vejiga es muy importante porque si puede afectar la reproducción si puede afectar el libido por si acaso se dice libido libido es otra cosa pero bueno se diría libido que ese es el apetito sexual si puede afectar e incluso puede afectar que cuando se tenga relaciones haya molestias vamos a verlo ahora ahí pudimos ver lo que son en la causa que da esta cuando está inflamado tiene algún tipo de problema donde se crea el semen donde se crea espimatozoide entre otras cosas también ahora vamos a ver lo que son los síntomas que da la prótata como tiene ya no me tiene dificultades ya los avisos que le daba para que uno esté atento pero entonces presiona la uretra y no podemos orinar entonces esas personas pueden pasarse con un deseo constante de orinar y no pueden orinar igual puede ser que no puedan orinar o que les duela al orinar por inflamación o que tengan un flujo muy reducido a veces se habla de tener un goteo o que tienen un flujo lento y cuando terminan entonces se quedan con deseo de orinar ok también puede haber discusión eréctil puede haber sangre en la orina o en el semen también puede haber entonces dolores dolores que pueden ser óseos o sea de los huesos puede ser dolores de cadera de columna tienden a ser de los huesos que estén más cerca a la próstata por eso hablo de dolores de cadera columna o hasta las piernas y puede haber debilidad en piernas y en pies eso es lo último de los dolores de huesos y debilidad en las piernas y los pies que normalmente tienden a ser algo más avanzado normalmente un paciente que usualmente ya va a conocer su condición pero no tienden a ser los síntomas pero si hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante en especial porque una persona que está sana y de repente tiene sus síntomas puede ser que tenga algo serio pero también puede ser que sea otra cosa hay que tener todos en cuenta entonces que tenemos aquí el diagnóstico señores ayer que viene el famoso pacto rectal que se menciona mucho sabemos que puede ser algo incómodo se recomienda que se comienza a realizar luego de los 50 años van a ver que personas con más factores de riesgo pueden pueden tenerlo indicado antes a los 40 a los 45 incluso antes ok ahí también luego de lo diagnóstico de la prueba que desde la persona tanto rectal a la edad que se lo debe hacer dependiendo si no tiene dificultades antes de la misma si no tiene descendencia de alguien que su papá que sufría de eso con enfermedad cercanos y ahora vamos a hablar de lo que son las afecciones de la próstata así que vamos a ver la condición más común en próstata y es porque se va a dar dentro de lo normal o sea un hombre que envejece y que llega a cierta edad usualmente luego de los 45 años de los 50 tiende a desarrollar hiperplasia prostática benigna si se fijan es benigna entonces no es maligna per se pero se podría decir que es pre maligno porque aunque es benigno y no quiere decir nada más si eso evoluciona hay que estar muy atento porque si evoluciona si puede llevar a malignidad si puede evolucionar a un cáncer y si uno no está atento a ese hiperplasia que en sí no es maligno pero si uno no está atento no ve los cambios y cambia antes de lo que uno puede atraparlo entonces muy importante saber que aunque puede ser algo normal es algo que hay que tener pendiente porque puede llevar a algo malo y tenemos prostatitis la prostatitis recuerden que nos debe anitis es una inflamación entonces es una inflamación de la glándula completa acuérdense que la prostata es una glándula entonces puede ser por una infección pero puede que sea por otra razón por ejemplo personas que hacen un ejercicio intenso cuando se practica sexo anal también se puede ver inflamada incluso ya no es prostatitis en sí pero cuando las personas se someten al tacto rectal si luego del tacto se hacen un PCA que van a ver que el PCA es ese marcador que se ve en la sangre si se lo hacen justo después de un tacto va a salir elevado porque inflama un poquito la próstata entonces señores estas fueron las informaciones que pude brindarles sobre lo que es la próstata les pido que si les gustó el vídeo se suscriban al canal si es nuevo si está allá en el canal le den me gusta comenten y lo compartan para que esta información me llegue a más personas a más hombres que necesitan saberla así que hasta la próxima bye bye